Hola, les saluda Isis España. Ustedes saben que a Dios le gusta escuchar que nosotros le digamos que le amamos. Señor, yo te amo. Pedimos mucho, ¿verdad? Pero Él quiere oír que le amamos. El canto se titula Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca Quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy Más Que Nunca, Señor, yo te amo. Hoy Más Que Nunca, Señor, te necesito. Hoy Más Que Nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy Más Que Nunca, Señor, yo te amo. Hoy Más Que Nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy Más Que Nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy Más Que Nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Que Nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Señor, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Amén.